34º Convención Nacional en los Estados Unidos de América, este 22 al 24 de noviembre. Bajo el lema Las Huellas del Testimonio, realizándose en Friendship West Baptist Church, 2020, West Wheatland Road, Dallas, Texas, 75232, estará con nosotros el Reverendo José Arturo Soto, Presidente del Movimiento Misionero Mundial. El Reverendo Humberto Henao, Vicepresidente del Movimiento Misionero Mundial. El Reverendo Alberto Ortega, Supervisor Nacional en los Estados Unidos de América y Oficial Internacional del Movimiento Misionero Mundial. 34º Convención Nacional en los Estados Unidos de América, organizado por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en los Estados Unidos de América. Te esperamos.